Don Federico, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? Aquí te oigo más bajito, pero te oigo. Bueno, hablo más alto. No te veo, no te veo. ¿No me ves? ¿Me ves o no? Te tengo que enviar solicitud, cancelar, no sé qué hacer. ¿Se va a participar en este video? No, yo te veo. Federico, yo te veo a ti, ¿eh? Ahora ya estamos, ¿no? Sí, sí, yo te veo. Te veo perfectamente. Muy bien, me alegro. Bueno, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Pues nada, aquí trabajando un poquito dentro de lo que se pueda en el campo y con todas esas páginas que tenemos por delante, ya sabes. Bueno, sí, ahora una época bastante importante y definitoria, ¿no? En lo que es la cosecha. Totalmente, vamos. Lo que es la fecha de mayo y junio, para mí son esas fechas que deciden un poco qué vino va a haber. La cosecha. Muy bien. Bueno, Federico, me va a dejar que te presente. Bueno, pues, como decía al principio, dar la bienvenida a todos los amigos que se van conectando y nos van a escuchar esta tarde a una tarde más, a un martes más de Cata en directo, en Bodega Robles, donde, bueno, como bien saben, pues, tratamos muchos temas, temas diversos, de aspectos culturales. Hemos tenido aquí a actores, músicos, a enólogos, hemos tenido a periodistas, pero también tenemos a bodegueros, a productores de vino, como es el caso de hoy, y una zona de vinos que a mí me, bueno, pues, me gusta mucho, es una zona ciertamente exótica dentro de lo que es el vino andaluz y que es la Serranía de Ronda. Y, bueno, tenemos hoy la suerte de tener aquí a mi gran amigo Federico, que fue precursor justamente del viñedo en la Serranía de Ronda, con unas variedades que ahora hablaremos de ellas, ¿no? Una variedad de vinos muy interesantes, pero, bueno, deciros que Federico es una persona, Federico Schatz, Friedrich Schatz, Bodega Schatz, desde Finca de San Ijuela, es una persona que su familia ha tenido una gran tradición vitivinícola, ya desde 1641, ellos procedían del norte de Italia, se establecen en el sur de Alemania, y, bueno, ahí es donde él empezó a empezar a correr por las venas la savia del viñedo, ¿no, Federico?, hasta los 18 años, que es cuando él decide hacer algo que era hacer vino, sabía que quería hacer vino y sabía que no quería hacerlo en Alemania. O sea, yo creo que toma una decisión, él busca espacios, países donde poder comenzar un proyecto enológico, y yo me alegro mucho que recalaras en Andalucía, en Málaga y en Ronda, porque así tuve la oportunidad de conocerte y, la verdad, de haber disfrutado mucho contigo, aprendido mucho contigo, y deciros que para mí, Federico, fue mi maestro de cubiertas vegetales cuando yo empecé a trabajar hace 23 años, él ya las cultivaba en Ronda, y, bueno, la verdad que me enseñó mucho, y ahora tira de mí para la biodinámica, ¿no, Federico? A ver si... Nos asustamos a veces y conventos. Bueno, Federico, cuéntanos tú qué mejor que tú, cuéntanos cómo es tu periplo, cómo llegas a España, cómo comienza ese proyecto en finca San Ijuela, y cuál ha sido tu andadura, porque imagino que te habrás encontrado un montón de problemas desde el punto de vista de zona no apta o no autorizada para plantar viñedos, hasta tener que montar una denominación de origen. ¿Cómo fue aquello, Federico? Cuéntanos. Bueno, lo has escrito prácticamente muy bien al principio. Muchas gracias, Paco, por la invitación y por tus deberes bien hechos. La verdad, he indagado bien el asunto, o sea que veo que tienes buena memoria. Y, bueno, pues, realmente yo tenía entonces 18 años, quería salir al extranjero, pues, incluso mi intención iba más lejos, buscando sitios como, pues, Sudáfrica o Nueva Zelanda, lo que fuera. Pero mi padre me dijo muy fácilmente, mira, que búsquete un sitio donde no me hace falta un barco ni un avión para ir. Por lo tanto, me cortó las alas rápidamente y me dejó en la vieja Europa, como quien dice. Y, pues, a partir de ese momento, pues, que ya en el mapa, digamos, más bien climatológico y encontré esa zona tan curiosa que es aquí la sarnilla de hombro. Y, entonces, pues, hay una cosa muy curiosa de encontrar este espacio tan rico en climatología, en todos esos temas de probimetría, que sabéis que estamos muy cerca de Grazalema, que es el sitio que más llueve, no solamente en España, sino en Europa, que suelen ser unos 4 metros por metro cuadrado en la cara que da hacia el Atlántico, ¿no? Y, bueno, pues, teniendo todas esas características y, sobre todo, el salto térmico, que es para mí un factor muy importante en la viticultura, sobre todo cuando estamos tan al sur como estamos, ya sabéis que ronda, bueno, pues, que en invierno tranquilamente llega en enero, febrero, marzo por debajo de los 0 grados, que la temperatura más baja que yo medía aquí en la noche fueron menos 15 grados de Celsius, y al mismo día, pues, puedes encontrar que la temperatura sube a más 20, por lo tanto, hay un salto térmico de casi más de 30 grados, ¿no? Y, bueno, lo mismo se encuentra bien en verano, cuando, efectivamente, hay algunos días en verano que nos sube la temperatura a 40 grados, la mayoría de los días son 30, 35 grados, más o menos, la media, y al final, pero de noche, vuelve a bajar de nuevo a 18, 16, 14 grados, y hay una fresca siempre muy agradable, que de noche, de hecho, de noche, la tienes que tapar en la cama, vamos, no te puedes quitar así, digamos, sin taparte, ¿no? Y, bueno, pues, esos fueron un poco los factores en sí que ya te terminaron de que fuera ronda, y ya un poco encontrar el sitio, y, bueno, era la suerte también, digamos, el kismet, como lo digo, de que al final te encuentras una finca que era la dimensión que yo quería, esas tres hectáreas que yo, más o menos, sabiendo de una, veniendo de una familia de viticultores, sabía que lo que es una hectárea de viñedo bien llevado, y, sobre todo, si lo que es de todo solo, y también dentro de mi filosofía de querer, no querer ser jefe, ni tampoco ser jefe, ¿no? Un poco en esa línea. Y, entonces, como a mí me gusta decir siempre un poco la grandeza de ser pequeño, ¿no? Que, para mí, ser pequeño no es una desventaja, es todo lo contrario, ¿no? Es una grandeza y que, de hecho, cuando hay tiempos complicados, como ahora, pues, se sobreviven más o menos en una crisis, creo yo, ¿no? Pero, bueno, fueron, entonces, los años 80, en el 82, cuando me vine, y, bueno, pues, ronda ya no estaba clasificada en aquella época, pues, había perdido la clasificación. Hay que saber que ronda en sí era muy vitivinícola, había hasta 12.500 hectáreas de viñedo anteriormente, hablamos de la mayor extensión allá sobre el 1875-76, que fue cuando entró, ya, digamos, la filoxera por Málaga, y pasó ya con todos los viñedos, digamos, ¿no? Málaga, entonces, también tenía como provincia, pues, 132.000 hectáreas, que es también una superficie brutal, ¿no? Que es como lo que hay hoy en día en Alemania o en Estados Unidos, si lo comparamos, ¿no? Y sabemos que en Andalucieco, en las ocho provincias, pues, la cantidad vitivinícola era brutal, ¿no? Y, bueno, pues, el hecho es que la última bodega en ronda cerró en el año 73, 1973, por lo tanto, ya no quedaba, digamos, raíz ni historia y se perdió todo. Así que empecé en el 82 y, bueno, pues, mi idea era plantar variedades, digamos, internacionalmente conocidas, pero, lógicamente, al ubicarlas dentro de un terroir diferente, un microclima diferente, que dieron de por sí no unas copias malas de los típicos vinos que conocemos, sino una, digamos, un original nuevo, que fue un poco la intención y se autoró. Dentro de eso ven que fueron variedades aptas para el cultivo ecológico, biodinámico y natural, ¿no? Hablamos un poco más en profundidad de ellos, ¿no? Y al final, pues, empecé entonces, luego en los años 90 empezó otro alemán, curiosamente, era el principal, Alfonso Joel Noé, en el cultivo Las Moncas, el agricultor ahí, la empresa, o sea, digamos, la persona encargada de la finca era Juan Melbetas y María Elena, su mujer. Entonces, pues, hicimos muy buenas migas y conseguimos al final ya entre los dos, en el 2001, la calificación, digamos, de la zona como una de la zona de origen. Se creó entonces, nosotros, la verdad, en un principio no queríamos una de O, sino queríamos una calificación como vino de la tierra, porque en aquel momento daba como más facilidad y más amplitud para trabajar con variedades diferentes y todas esas cosas, ¿no? Pero al final, pues, no sé muy bien por qué razón política o por estas cosas que a veces suele pasar en España, o no llegamos o nos pasamos, o en esa línea. Creo que Málaga estaba decreciendo tanto que sé que en Málaga quedaban nueve bodegas, yo soy poniendo la bodega número once, estaba ya decreciendo tanto que se estaba discutiendo que a ver si todavía hace falta una de O, o desestimamos ya tener una de O, o la, en fin, la eliminamos o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que lo de Ronda fue una inyección de sangre nueva directamente a la zona y también en en aquel momento ya se escuchaba un poco que se estaba abriendo un poco la voz para tema de vinos tintos y vinos blancos, tranquilos en Andalucía, que hasta ahora era impensable, ¿no? Y bueno, pues, se creó la nueva de O, sierras de Málaga, la cual tiene cinco zonas dentro, y la única zona que se puede mencionar como subzona es la propia Cernilla de Ronda. Entonces, porque nosotros desde el principio ya establecemos unas pautas a nivel de kilos por hectárea, a nivel de tipo de vendimia manual, que fuera también, digamos, un cultivo, pues, de alguna forma mucho más sostenible y que buscando un poco la calidad del principio del viniero, ¿no? Y entonces, las otras cuatro zonas, que serían en este caso, pues, la zona de Antiquera, de Mollina, la zona norte, la zona de lo que es la Axarquía, también tenemos la zona del Valle del Guadalhorce, y luego la zona, digamos, cerca de Estepona, Casaras, Marilva, ¿no? Entonces, al final, esas cuatro zonas están dentro de las sierras de Málaga sin derecho a poderse mencionar con su propio nombre, digamos, ¿no? Y bueno, pues, eso fue un poco así el comienzo, y bueno, pues, a raíz de ahí fue ya un pistoletazo, rápidamente se crearon seis poligas nuevas, y ya después no se ha parado, o sea, que hoy en día ya contamos con 27 bodegas, en total hay una superficie ya plantada de unas casi 300 hectáreas, somos ya la fuerza mayor dentro de la zona de producción de Málaga, incluyendo la zona clásica de Málaga, y bueno, pues, al final, hoy en día puede haber en Ronda tranquilamente unas 150 marcas, diferentes marcas de vinos, ya que cada bodega hace tres, cuatro, cinco o seis tipos de vinos diferentes, entre blanco, rosado, dulce, espolvoso, lo que sea, y después también puede haber ahora un total más o menos de un millón de bodegas en la calle, ya somos una masa crítica muy buena, que lo que yo creía, que al final yo sabía que tres hectáreas, shots, 15.000 bodegas, no hacemos marca de vino, ni vas a darte a conocer el mundo, porque eres un don nadie, como quien dice, ¿no? Ahora, con esa ayuda de todos los compañeros, al final sí se consigue esa masa crítica en volumen, en cantidad, en vinos más económicos, menos económicos, en todas las calificaciones, digamos, que permite que tú al final puedes estar en muchos sitios y no hay cosa que más alegría me dé que cuando vas a un sitio nuevo y de repente dices, ah, sí, Ronda, que conozco, tengo aquí un vino de Ronda y está en bodega. O sea, chapó, o sea, eso me ha dado mucha alegría, porque ya es que otro ha ido y ha abierto el camino, como que dices, y solamente lo que hay aquí un poco detrás y conseguir ahí un poco el nicho de mercado, ¿no? En ese sentido. Pues nada, oye, yo te felicito, porque ya te digo, yo te conozco desde los inicios, por lo menos desde mi inicio en el sector ecológico, y es verdad que hemos hablado muchas veces y, como bien decía, hacía falta tener una mentalidad abierta para poder llegar a buen puerto, ¿no? Porque, de hecho, si analizamos las variedades de uva que, por ejemplo, tú tienes en tu finca, creo que tienes más de, son ocho o diez variedades, ahora hablaremos de ellas. Vinos generosos no se hacen, ¿no, Federico, en la zona de Ronda? Lo haremos seguro pronto, porque no me metemos mano a todos los palos. Hay algunas bodegas con las variedades aptas para ellos. Y, bueno, pues, sé que hay algunas barricas por ahí, en algunas bodegas, haciendo sus plantas biológicas, y, digamos, a nivel comercial, que yo sepa ahora mismo, no hay... No hay, pero va a haber finos, ¿no? ¿Qué variedad de uva es la que están usando allí, Federico? Bueno, hay mogollón, ¿no? En general tenemos las clásicas que conocemos todos, que es como la Cabanesa León, la Chirá, la Meló, la Tempranillo, ¿no? La Ganacha, y, bueno, pues, nosotros en este caso, pues, hemos medido también una variedad que su origen no es alemana, sino es del sur de Rusia, de Georgia, es la variedad Lemberger, que, de hecho, para mí es como la variedad más autóctona de España, la más antigua, se puede decir, porque es un poco mi filosofía, ¿no? Bueno, explicándolo también, de que sabemos que los íbaros proceden de esa misma zona. Fue allá hace 2.500, 3.000 años, cuando salieron, digamos, de la zona esta de Georgia, cruzaron primero el Mar Negro, luego el Mediterráneo, y al final se asentaron en la península ibérica, y donde, al final, yo estoy seguro que en sus parquitos traían algún salmiento, alguna cosa traían para poder empezar de nuevo con la agricultura aquí. Lo mismo cuando yo me vine con el coche de mi hermana de Alemania en el año 82, me vine con el coche lleno de libros alemanes, toco el disco alemán de chasín alemana y de motosierra alemán y de la pala alemana, lo típico, ¿no? Y, bueno, la misma idea, entonces, creo que, de hecho, cuando yo planteé esa variedad, pues, me fascinó, porque es que tiene un comportamiento en el viniendo extraordinario, y luego en bodega, pues, de hecho, es nuestro buco insignia, o sea, que hacemos el vino con la marca Znipo de esa variedad, y ese es el vino que más me emociona a mí en este caso, ¿no? Luego, pues, el negro como rosado, que, de hecho, lo vamos a catar hoy, y luego Blanco Zay también, pues, Colompa, Riesling también se ha introducido luego hace poco, Chenin, Chardonnay, por supuesto, bueno, pues, ahí hay una amplitud de variedades. Yo creo que si algo determina la DIO Málaga, que, de hecho, la DIO clásica Málaga es la más antigua de España, poca gente lo sabe también, se cree que es Cresa o Rioja, pero, ¿qué más? Es Málaga la DIO más antigua, creo que por meses, ¿eh? Pero, bueno, ahí están los datos. Y, bueno, pues, que somos una DIO muy inquieta y, o mejor dicho, un consejero muy inquieto, y al final es que ha dado lugar a que se han podido, digamos, elaborar tantas cosas nuevas en tan poco tiempo, porque relativamente, estamos hablando de un momento en el tiempo de 10, 15, 20 años, ¿no? Se ha echado, vamos, a, digamos, a hacer leyes nuevas de muchas formas, que permite a, que, bueno, porque hayamos conseguido ahí una variedad tan enorme de diferentes variedades, que es increíble, ¿no? Comparándolo, por ejemplo, con la Gran Rioja, que son prácticamente seis variedades permitidas dentro de lo que es el tema, pues, bueno, Málaga tendrá unas, en total, yo creo que son ya unas 17. Y luego, no olvidarnos de las variedades clásicas, ¿no? Que también ya se están entrando, porque, en su día, cuando yo empecé en el 82, hasta las variedades autóctonas estaban prohibidas. Es una cosa que a mí me gustó mucho, ¿no? Que me inclinó también, al final, a decir, bueno, mire, ya que están las autóctonas prohibidas, pongo directamente las que yo sé que deben de funcionar bien, internacionalmente conocidas, y sacamos ahí de un vinos, como hay de diferentes originales nuevos, ¿no? Las autóctonas tintas, por ejemplo, como la Blasco, o la tinta Velasco, como la Melonera, como la Romé, o también la Tintia de Rota, ¿no? Que son las variedades fascinantes, ¿no? Y, de hecho, preguntaban ahí, Federico, si la Moscatel Negro es la Moscatel de Hamburgo. Es la misma, sí, exacto. Es la misma, ¿no? Bueno, pues, pues, bueno, yo simplemente felicitaros por que ese Consejo Regulador sea tan dinámico. Me imagino que estaréis creciendo en hectáreas de viñedo. Ahora mismo la tendencia será al alza, pues, justamente por haber tenido esa capacidad de innovar y de no ser raros, encorsetaros al mercado y a los nuevos tiempos, ¿no? Bueno, pues, entendiendo eso, yo creo que hoy lo que vamos a jugar, vamos a hacer una cata. Hoy yo voy a poner sobre la mesa nuestra variedad autóctona en Montilla Moriles, que es la variedad Pedro Jiménez, que la conoces perfectamente. Y, de hecho, en Málaga existe esta variedad de uvas. O sea, yo sé que se trabaja y que se… Bueno, que en la zona de… Sobre todo en la zona de Mollina, de Antequera, en esta zona sé que hay… O sea, puede existir esta variedad por el clima y la falta de humedad. Y, bueno, yo me gustaría empezar, si te parece, catando el fino. Vamos a catar el fino ecológico. Yo creo que tú lo tienes ahí, ¿vale? De la variedad Pedro Jiménez. Bueno, el fino ecológico… Hoy, desde luego, toca hablar de las variedades de Ronda. Pero déjame, permíteme, Federico, que dé una pincelada para aquellos que se conecten por primera vez y no sepan lo que es un fino. Hablamos de Montilla Moriles, que está en la parte sur de Córdoba, bueno, colindando con la provincia de Málaga. Ronda está ya en la parte sur oeste, ¿no, Federico? Dentro de Málaga. Sur de Córdoba, al norte de Málaga. Eso es. No, no, me refiero a Ronda, Ronda, la serranía de Ronda, que queda ubicada en el centro de la provincia, pero ya hacia al oeste, ¿no? Al oeste, exactamente. Al oeste. Como bien decía antes, es una zona con mucha más humedad, mucha más pluviometría que aquí. Ahí entiendo que tenéis un clima mediterráneo, como en Montilla Moriles, pero con mucha más influencia del océano Atlántico que nosotros. De ahí la humedad y de ahí las temperaturas. Nosotros trabajamos con muchas más horas de sol aquí en el sur y una tipología de tierra que es la albariza, que hace posible que la Pedro Jiménez se desarrolle y se adapte muy bien. Entonces, vamos a catar un fino, que yo voy a hacer que Federico haga la cata, hoy el invitado, es el que viene cada vez, pero permíteme plantear el fino, ¿no? O sea, el fino es un vino, en la tipología dentro de la categoría de generosos, que debe de tener una graduación alcohólica de entre 14, porque se ha modificado hace poco a pliocondiciones, de 14 a 17 grados de alcohol, sea natural o sea adicionado, fortificado. En este caso, el fino que vamos a catar es de la variedad Pedro Jiménez y tiene la cualidad de esa uva de proporcionarnos el alcohol suficiente, porque es muy rica en azúcar, como para no tener que adicionar el alcohol, ¿no? Estamos hablando de un vino con una graduación alcohólica natural, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante. Y después tiene un sistema de solera y criadera, que es este que veis aquí detrás, ¿vale? En esta andana, en estos cachones, donde nosotros envejecemos los vinos por el sistema de solera y criadera bajo velo de flor, ¿no? Digamos que el vino tiene una capa de flor que evita la oxidación y hace que el vino se conserve como un vino blanco, brillante, pálido y un vino con unas características propias de los vinos blancos, ¿vale? Bueno, dicho esto, Federico, me gustaría que tú hicieras la carta de este vino. Vamos, que hagas esta y todas, ¿no? Yo quiero que hoy tú hables de vino, de tu hijo y de tus sobrinos, que son mis vinos. ¿Te vas a hacer trabajar a esta hora, Paco, por favor? Sí, sí, sí. Sí, porque yo aprendo mucho cada vez que te oigo, cada vez que te escucho, yo la verdad que... Así que, cuéntame, para ti empieza a hablar. ¿Qué es Montilla Moriles? ¿Qué son estos vinos? ¿Qué te dice este vino? Te dejo que tú digas lo que quieras. En primer lugar, pues, lo que siempre me ha fascinado de los zonas es que trabajáis exactamente con los azúcares naturales. Quiere decir que no hay chaptalización, por supuesto que no, pero tampoco hay, digamos, luego un aumento, digamos, de los alcoholes, una adición de los alcoholes. Por lo tanto, esto es la gran diferencia con Jerez, digamos, en ese sentido. Y curiosamente, no se conoce mucho ese detalle y es para mí el valor real, ¿no?, de que uno sea capaz de sacar un vino con esa capacidad, digamos, de azúcares que le dé ese porcentaje necesario para elaborar un vino tan brillante como este, el tuyo, ¿no? Es fascinante, vamos, el color es fascinante, es súper transparente, limpio, nítido, vamos, que es muy bien de ver, ¿no? Nuestras vidas verdes también se ven todavía, muy limpias también. Y, bueno, pues, el nariz, nada más que cuando le quité el corcho, flipé, vamos, que es que denunde la vibración, vamos, porque yo estoy aquí arriba en mi oficina y la verdad que, como no recorre aire, pues, más aún se aprecia cuando catas un vino así, ¿no?, que es fantástico, ¿no? Y, bueno, pues, es una nariz, sobre todo, muy envolvente, muy limpia y no es alcohólica, que es lo que más me gusta, que hay armonía, ¿no?, que es también muy importante en nariz. Hay vinos que a veces, aunque tienen una gradación alcohólica baja, son alcohólicos. Y hay vino, a la vez, que son con una gradación alcohólica alta y no son alcohólicos. Pues, a veces, este trato, digamos, que ponemos en la etiqueta 15, 14, 16, lo que sea, es un número, pero lo importante es conseguir esa armonía desde la viña de nuevo, desde la uva, para que luego, vía trabajo de la bodega, la barrica, y la criante en bodega después aparezca en copa, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Pues, la nariz es súper rompente, muy limpio, muy claro y súper agradable. O sea, es un vino que ya te incita, ya a mí se me hace agua boca, ¿no? Es impresionante, ¿no?, como de afecto a las papilas, ¿no? Bueno, este concepto floral, tú lo sabes perfectamente, porque lo vamos a encontrar en tus vinos, vamos a encontrar esta armonía, el manejo de cubiertas vegetales y, en mi caso, de viticultura ecológica. Tú has dado un paso más con la viticultura biodinámica y natural. Y, bueno, cuéntanos un poco, mientras vamos probando el vino, cuéntanos un poco cuál es, qué has encontrado con el paso de los años con ese modelo de viticultura en tus vinos. Digamos que, de alguna forma, la viticultura ecológica es lo que hacíamos todos antes, cuando no había productos químicos que se podían comprar, ¿no? Y, entonces, realmente, el paso siguiente, como tú bien has dicho, la biodinámica, es porque trabajamos con las fases lunares, que todos sabemos que la luna influye, que, a veces, bueno, pues que hay tal presión y depresión que, bueno, es impresionante. Y todo contiene agua y todo se mueve con esa presión de la luna, ¿no? Eso es una cosa. Y, luego, la otra son los propios preparados biodinámicos que se utilizan, digamos, para hacer ciertas infusiones, tizanas, en frío, en caliente, para luego fumigar, digamos, el vinido. No se utilizan, digamos, dentro de la bodega para añadir la barriga. La gente se confunde muchas veces y cree que se hacen infusiones dentro de la barriga con las hierbas o algo, no. Si no son preparados que te hacen que luego se aplican, digamos, en el vinido, en el campo, en la vinido, ¿no? Son los preparados, ¿no, Federico? Le llamáis preparados, ¿no? Y, entonces, me gusta siempre resaltar el más llamativo, quizá, que es el preparado 500, tiene el número 500, es el de la boniga de vaca, que, realmente, es un cuerno de una vaca, debe ser el cuerno de una vaca que haya parido mínimo siete veces, por lo tanto, la vaca tiene una edad de ocho años, o el cuerno, en ese caso. Y el cuerno, al final, ¿qué es? El cuerno, pues, está en lo alto de la cabeza de la vaca, pues, es como una antena y, al final, absorbe las ondas cósmicas. Luego, en ese envase que tenemos, con el cuerno batido, pues, le metemos, vulgarmente dicho, la mierda de la vaca. Y, al final, pues, ¿qué es la mierda de la vaca? Pues, al final, es también la hierba que ha comido la vaca, ha pasado por los cuatro estómagos. Por lo tanto, tenemos ahí la influencia vegetal, que son las hierbas, y la influencia animal, que es la propia vaca, ¿no? Entonces, metemos el cuerno, lo dejamos ahí durante un año enterrado en un sitio con mucha sombra, un metro bajo tierra. Al año lo sacamos y ya tenemos, digamos, el estirco, el amido de vaca dentro del cuerno, completamente fermentado. Se ha hecho ya mantillo, se ha hecho tierra. Y, digamos, para tener una idea, el contenido que me dan tres cuernos, esa cantidad de tierra forma más o menos una bola de una dimensión de un huevo, un poco más, como una pelota de tenis, ¿no? Entonces, esto es la cantidad que necesito, digamos, para poder tratar una hectárea. O sea, vemos ya perfectamente que no hay una gran concentración, sino es otra cosa lo que mueve ahí el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica? Pues, se coge un cubo de agua con 25 litros de agua en ese sentido, se mete esa cantidad de, el contenido de tres cuernos dentro y se empieza a girar, digamos, del centro al exterior hasta que ya no sube más el nivel, digamos, del agua por el lateral del cubo y cuando ya no sube más, pues, por muy rápido que gires, haces el caos y conviertes, digamos, en la otra dirección, gires hacia para la izquierda. Vuelves a hacer lo mismo y haces el caos de nuevo a la derecha. Entonces, el proceso lo tienes que hacer durante una hora y esto se llama dinamización. ¿Qué conseguimos ahí? Pues, conseguimos pasar la información del cuerno, digamos, de lo que era el cuerno, el cosmos, de lo que era la vaca, el mundo animal y el mundo vegetal de las siervas, no conseguimos pasar al agua. Cuando ha pasado la hora, pues, ya tenemos toda esa información bien pasada al agua, cogemos una brocha y vamos, yo voy así como un cura por el campo. Agua bendita. Rociando exactamente. Lo importante es que caigan gotas gordas y lo importante es hacer este trabajo, digamos, no cuando hay hojas verdes. O sea, debe ser en un ciclo vegetativo en la fecha de diciembre, digamos, cuando se han caído las hojas hasta más o menos marzo. Con esto que conseguimos, pues, es una aplicación al suelo sobre todo y con esto conseguimos que el suelo que en un principio, antes ha estado desordenado, pues, cada vez se ordena más. Y, lógicamente, cuando tenemos un suelo con más orden, pues, lo que crece dentro de este suelo, en este caso, nuestra cepa, nuestra viña, pues, nos puede producir una fruta, nuestra uva, con más orden. Cuando la uva tenga más orden, al final en bodega también, si hacemos una vinificación con cuidado, pues, conseguimos que este orden vaya pasando al final hasta la botella del vino que en bodega nos, ¿no? Y con esto conseguimos que el vino de por sí solo ya trae un orden interior que le hace estable y no hace falta luego productos químicos para conseguir esa estabilidad, ¿no? Junto con otras cosas que luego podemos comentar ahí, ¿no? Entonces, al final es como uno de los preparados que hace una función en la Tierra que me provoca una cuestión energética diferente, ¿no? ¿Cómo entender eso? Pues, a mí siempre me gusta compararlo con el magnetismo, ¿no? Si nos imaginamos, por ejemplo, como siempre me gusta decir, una heredura, un imán de la forma de heredura de un caballo, una a uno, ponemos encima, digamos, un papel, un cartón y luego sembramos verutas de hierro encima del cartón. Y si ahora hemos visto que las verutas han caído completamente desordenadas y si le pegamos una vez un golpe fuerte a ese cartón vemos que las verutas se han ordenado, se han ordenado, digamos, en el polo norte y en el polo sur del imán se han puesto hasta en pie y los que han caído en medio se han puesto uno detrás de otro. Entonces, ahora imagínate si yo cojo estas pequeñas verutas que he conseguido dos cosas con ellas, una es que sean ordenadas y la otra es que ahora en sí también son pequeños imanes porque se han magnetizado. Si yo cojo ahora una veruta pequeña puedo levantar con ellas seguramente otra veruta más pequeña, ¿no? Y entonces, si cojo esta veruta la tiro al campo, cae uno aquí, otra a tres metros, otra a cinco, otra a veinte, otra a treinta, estáis de acuerdo conmigo que esto se crea luego pues como un campo, un pequeño campo eléctrico, magnético, leve, entre todas las verutas. Y claro, todo lo que hay en el suelo tiene su carga eléctrica, positiva, negativa, el agua, los nutrientes, los minerales y al tener ese campo energético de magnetismo, de electricidad, digamos, impuesto por encima, pues al final vas consiguiendo que lo que hay debajo poco a poco se vaya ordenando, me refiero poco a poco porque se ha labrado la viña, porque el gusano ha pasado a huir de la tierra, porque en invierno con la lluvia se ha cerrado la tierra y en verano con la sequía se gritea, se abre, el movimiento de las raíces, de las hierbas, de las cepas, todo eso, un proceso lento pero que se puede ver tranquilamente en varios años el resultado y se consiga al final contener cada año más orden en ese suelo que te permite obtener un cultivo más ordenado. Eso entra un poco en detalle en uno de los preparados biodinámicos y ha intentado de preparar lo que es la energía porque al final lo que hacemos con esto es sobre todo mover energía y todo es energía. Yo la verdad me siento un agricultor con dos pies en el suelo y no me gusta hablar de cosas que no entiendo ni tampoco los he aprobado antes. Entonces, lo primero que hice fue unas pruebas. Entonces, eran en la misma zona, la misma variedad, cuatro filas con y cuatro filas al lado sin ese procedimiento, por ejemplo. y el cambio es brutal. Tú mismo te convences, o sea, que es una cosa muy simple y lógicamente como yo mismo me preparo mis preparados, se acabó lo que es Monsanto y todas esas compañías químicas que vamos bien, no me voy a gastar un dinero en ellos sino solamente necesito tiempo, dedicación, una tijera, andar por mis alrededores y el arroyo y tal y coger esas hierbas como la mantanilla, como la ortiga y todas esas cosas que utilizamos para ese tipo de preparados. Federico, bueno, entiendo, nos están preguntando que si todas estas prácticas cubren esas necesidades nutricionales, fisicoquímicas, biológicas de las plantas, yo entiendo que sí. A ver, yo practico el manejo de cubierta vegetal y yo he encontrado ese orden del que tú hablas, o sea, de hecho, nuestros vinos al día de hoy no son iguales que hace 20 años en absoluto, ¿no? Y es porque justamente estamos desarrollando un orden en ese suelo, en esa parte fértil con esas micro rizas, con esa, digamos, el sustento de la planta. O sea, yo siempre lo he dicho, Rudolf Steiner tuvo una visión futurista y yo creo que era la lógica la que se tenía que aplicar y, bueno, yo, para mí, son prácticas que deberían de hacerse en este sentido con mucha más asiduidad, que sean más, o sea, más, yo diría que así obligadas, ¿no? Yo, por ejemplo, el manejar una cubierta para mí deberían ser algo obligatorio, o sea, no podemos estar todo el día trabajando sobre la tierra, harándola, moviéndola, rompiendo la estructura del suelo, porque al final lo que estamos rompiendo la estructura donde la BIT va a desarrollar lo que es toda su energía, sus levaduras y su calidad de fruta, ¿no? Yo ahí estoy totalmente de acuerdo y, bueno, y en ello vamos a seguir trabajando, ¿no? Bueno, rápidamente, sabor del fino y nos vamos a ese biodinámico que tenemos aquí ya, que vamos a probar ahora este rosado, mirad qué color tiene. Venga, vamos a hablar del fino, dos segundos y nos pasamos este. La preciosidad, es súper salino, súper coloso, no es embalagoso para nada. Vamos, se te queda la gana de hacer un baño dentro de la botella, ¿no? La verdad que muy alegre, muy fresco, muy vivo y nada, ningún gusto negativo, al revés, todo lo contrario, fresco, floral, vivo, afrutado, vamos, que es un fino muy, muy conseguido y muy elaborado en el sentido limpio, ¿no? Que es lo que más me gusta, es un vino muy limpio y llamativo en la cantidad de, vamos, ahí se huelen manzanillas, se huelen incluso paladur, tengo una pizca de jazmín también ahí floral, es impresionante, ¿no? Flor blanca, la flor blanca, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues vamos a pasar a acatar este rosado tuyo, este sí lo conocerás mucho mejor, como dice el otro, lo has parido tú, a ver qué, qué podemos hablar de él, porque aquí entra el concepto de, tú sigues trabajando con la, con la cubierta vegetales, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Tu cubierta vegetales son espontáneas, dice, espontáneas, diseñadas, ¿cómo las manejas? Y vamos a ir, vamos a ir probando el vino. Sí, ¿no? Es un poco el tema de que las flores que ponemos en las etiquetas de las rodillas, o las plantas, mejor dicho, son justamente las plantas de los preparados. Entonces, en su día, pues se le dio números, tenemos del 500 al 508, porque Rubenstein no estaba perseguido en aquella fecha por los nazis, y entonces, pues como tener un código un poco secreto, pues crearon estos números, ¿no? Aquí está otro rosado 2020, un vino con 12 grados y medio, y bueno, pues un vino rosado serio, como a mí me gusta decir, por supuesto, envejecido en barrica, fermentado y envejecido en barrica. la elaboración es muy simple, vamos, es una maturación en frío durante tres días, en tinas abiertas, después del espaleado, después prensado, y el zumo va directamente 100% a la barrica, y ahí es donde hacemos la fermentación alcohólica y en ese caso también la crianza, ¿no? Normalmente tiene seis meses de crianza, en este caso cinco meses de crianza en roble francés Nevers, y lo hacemos con patonage, patonage quiere decir que las levaduras que se asientan, digamos, dentro de la barrica al fondo, cada dos semanas las levantamos con un bastón, hacemos un movimiento dentro de la barrica con ese bastón para que se vayan quedando las levaduras en suspensión y lógicamente pues esa crianza le ayuda al vino a coger más armonía, más cremosidad, queda más suave. Curiosamente este vino, primero rosado con crianza en barrica, que no es muy común, los dos también que es una crianza, digamos, hecha con la maloláctica, hacemos en todos nuestros vinos la fermentación, la segunda fermentación o mejor dicho desacidificación maláctica donde, digamos, la bacteria que se encuentra naturalmente en el vino pues vaya cambiando, digamos, el ácido málico al ácido láctico y para nosotros es como más suave, más cremoso y los vinos se quedan más estables, ¿no? Y también comentar que lógicamente en todos nuestros vinos utilizamos la levadura indígena autóctona que no es una sola de laboratorio o algo así, sino son cientos de diferentes levaduras que tenemos aquí en nuestro campo que se han ido, digamos, adaptando perfectamente al entorno y que, bueno, pues que cuando llegue la fecha de agosto más o menos que unas dos, tres semanas antes de la vendimia pues realmente pegan un salto de la tierra hacia la piel de la uva, hacia el tachimo, se quedan la pegada por fuera como si fuera una capa de fuego y cuando ya traemos la uva a la bodega y hacemos el estrujado en ese momento ya entra, digamos, el zumo de uva con su azúcar y se en contacto con esa levadura y se pueden trabajar, ¿no? Y también un dato muy curioso que hace unos cuantos años el importador nuestro hizo una analítica de tierra que la habían comentado y tal y que entonces esa analítica de tierra iba más por el tema de las bacterias que se encuentran en un suelo, ¿no? Entonces, pues más o menos los parámetros eran que 200 en un suelo convencional había 200 bacterias en un viñedo ecológico había hasta 400 bacterias y en un viñedo al amor pues biodinámico había hasta 600 bacterias, ¿no? Entonces, en nuestro caso pues tuvieron que repetir las pruebas tres veces porque habían pensado que habían tomado la muestra mal porque teníamos 1.007 bacterias, o sea que era una brutalidad, ¿no? Y dentro de eso lo curioso era que ninguna era predominante, ¿no? Que también es muy interesante, así que vemos que hay una perfecta armonía, cada uno juega su sitio en el suelo y hace su trabajo, Y curiosamente también que eso al final a mí me ha ido confirmando ya lo que hacía tiempo hacía, me refiero que a las fermentaciones alcohólicas, nosotros hacemos fermentaciones alcohólicas maternaciones muy cortas, máximo, vamos, rara vez siete días, mayormente cuatro o cinco días en los tintos blancos y rosados. Lo que ocurre es que al final han encontrado también en el suelo cepas, digamos, de bacterias de la Sacromise, no solamente de Servisa, que es la común que tenemos, la levadura común que tenemos para fermentar, aparte de la cloqueria y no sé qué, que son menos deseadas, pero al principio hasta que el vino ha llegado a un grado de alcohol, también son muy curiosas, muy interesantes. sino también, digamos, la Sacromise Bayanus, que sabemos que es neutra, sabemos que es muy potente, suele ser utilizada para los vinos espumosos y tal, para la refermentación y entonces es muy rara vez que esa levadura se encuentra en el suelo, de hecho, para mí es la vez que he visto que había esa levadura naturalmente en el suelo y eso la verdad que es una cosa muy interesante porque así puedes conseguir fermentaciones alcohólicas cortas, directas si no tienes nunca problemas en ese sentido y además que no te afecten, digamos, a la fase computativa en ese sentido. Ah, muy bien. En un dato muy curioso cuando después revelas por una investigación, digamos, por una analítica, perdón, que haya, digamos, un trabajo en bodega que lo confirma por qué lo haces así y no de otra forma, que es muy bonito. Y bueno, vamos al rosado que es una variedad fantástica en nuestra región en Alemania es una de las variedades favoritas también. Valoramos mucho los rosados en esta zona sur de Alemania cerca de donde yo soy y bueno, pues es un vino rosado serio porque la verdad que tiene ya nada más que el color, digamos, una extracción diferente, parece casi un clarete e incluso algunos tintos como la pibular, por ejemplo, pueden tener perfectamente un color así, ¿no? Y bueno, en la nariz es un aroma floral de frambuesa, perdón, de pétalo de rosas y luego súper afrutado también de frambuesa, fresa, madura sobre todo. Lo bonito viene luego después también en boca, muy envolvente, muy goloso y con muchos matices y lo más agradable al final es el ligero amargo también de nuevo que te incita a tomar otro sorbo y también esa carga, digamos, que tiene muy balsámica, ¿no? Muy, muy, muy balsámica y también ligeramente otra vez de nuevo el terroar que se nota muy bien al terroño yo me refiero con el tema del rosalino, es también un vino que al final no es el típico rosado que te puedes tomar en la playa, por supuesto que sí, pero es un rosado que más se saca de él cuando lo tomas a temperatura más bien elevada y directamente lo puedes tomar en cualquier época del año, y lo bueno es para marredar con comidas complicadas cuando son pues comidas asiáticas, comidas picantes, el tema de curry, el tema del de la cea del tomate, el tema de la carne cruda, pues el pecado crudo, todas esas cosas, las ensaladas, el tema de las vinagretas, los adobos y también temas también pues de cosas así de, sí, de japonesa, de sushi, platos así que encajan súper bien con este vino, que donde normalmente un tinto, un blanco se queda mordido por el plato, que es mejor casi utilizar una cerveza, un jerez o un filo para este caso. Yo te confieso que lo he visto al principio un rosado muy serio, de hecho lo que tú dices me ha extrañado ese nivel de esa capa de color en un rosado y bueno, la primera sensación a la vista ha sido algo serio, pero es verdad que cuando yo le he echado la nariz es golosina, son palotes, son, o sea, la chuchería de cuando éramos niños, esa fragancia floral impresionante que te envuelve todo, o sea, a mí me ha llegado hasta el fondo, espectacular y lo que dices cuando lo tomas está la seriedad, o sea, tiene esas notas de frutos rojos que están ahí, pero muy suaves, muy balsámicos, yo creo que el concepto balsámico a mí personalmente hace que, bueno, te llena todo el paladar, espectacular, espectacular, y esa nota de amargor final que tiene, que lo hace serio, lo hace, bueno, yo la verdad que no conocía este vino, no conocía la variedad moscatel negro, no la conocía, y la verdad que me encanta, o sea, la verdad que ha sido un producto espectacular, pues al final también es una variedad autóctona de Málaga, conseguimos la calificación de una raíz de que había restos en las de O's de Canarias, y entonces pues por ahí conseguimos, digamos, que fuera también el papeleo más rápido y más fácil, porque es una variedad que en esta tierra de moscateles donde estamos, Montilla, Málaga y tal, se adapta perfectamente y es una gran, gran, gran variedad, y para mí tiene la perspectiva de que si quieres sacar un tinto de ella también, puedes hacer también, como quien dice, un prensado directo y hacer un plan que no hablo, pero que lo suyo es un rosado. Uy, me he quedado sin sonido. Ahora. Tienes... ¿Sí? Ahora sí. ¿Me oyes? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Vale? ¿Ahora, Paco? Vale, vale, es que he tenido una llamada tan clara, perdón. Sí, sí, te oye. Bueno, vamos a ir pasando al... Que envejece muy bien, Paco, que es algo también importante que nuestros vinos también envejecen muy bien, que aunque tengan, por ejemplo, en este caso, una graduación alcohólica baja, dos y medio, es curioso, pero que conseguimos también una uva muy madura con esa graduación, que es lo que a mí me gusta, y son vinos que tranquilamente envejecen 10, 15 años sin problema, ¿no? Pues yo entiendo que es por la potencia, por la armonía de todos esos elementos, los polifenoles, el alcohol, esas levaduras que hemos tenido, entiendo que todo eso hace que el vino se arme mucho mejor, ¿no? Que cuando un vino va tocado, desequilibrado, va como cuando nos salen los herpes, o cuando nos salen las llagas en la boca, cuando estamos desequilibrados, cuando estamos, ¿no? Al final, si tienes una buena uva, una buena, no solamente una uva limpia, sino una uva que haya hecho todos los siglos, que esté bien madura, no sobre madura, que es muy diferente, consigues en bodegas y haces también, como en este caso nosotros, cuando hacemos la fermentación alcohólica, sentinas abiertas, con el pazuqueo manual, pues al final se oxida el vino de una forma tan impresionante que cada pazuqueo que hacemos son dos o tres veces al día, donde saturamos directamente la pasta, el mosto en este tiempo, con el oxígeno. Entonces, para mí es, por ejemplo, una vez que tú has saturado tanto en ese momento un vino con oxígeno, después no tiene mucha ganas de reaccionar ni necesidad. Por tanto, son vinos que por sí solo están bastante protegidos en ese aspecto, ¿no? Y luego, la criante embariga que el dato de la barriga es porque no quiero darle sabor a madera al vino, menos en rosado y en blanco, en un tinto todavía, sino yo lo meto en barriga porque para mí es la única forma de cómo naturalmente tú puedes extraer taninos de la madera, unirlos con el tanino del vino y crear cadenas más largas. Cuando tienes cadenas largas, cuando más largas, más acuante el vino en ese aspecto. Y de nuevo, vemos con estos puntitos que hemos hablado, con los preparados biodinámicos, con la cubierta vegetal en el vinero ecológico, con el tema de la saturación del oxígeno, y con los taninos consigues todos esos puntitos que al final hacen que el vino sea de posición estable y sin problemas para poder aguantar y envejecer tranquilamente muchos años. Yo creo que lo has dicho al principio, además yo considero que el 97% de los vinos ecológicos, biodinámicos, ecológicos que se hacen en este país son vinos vivos. Yo me encanta porque cada vez que, bueno, tú sabes que nos movemos mucho en la Asociación de Bodega Ecológica de España, donde estamos amigos de Galicia, de Mallorca, de Cataluña, de Rioja, de Rivera, de Ronda, y es verdad que cuando prueban los vinos se nota que son elementos vivos, se nota que el haber excluido de nuestro trabajo a la química de síntesis no ha permitido descubrir territorios, yo lo digo, no ha permitido descubrir territorios, personas y climas que están envasados en una botella. Yo creo que eso sería para mí la definición ahora mismo de los vinos ecológicos, de los que hay ahora, porque al principio es verdad que hubo bueno, hubo esta gente que eran, bueno, no, ojo, yo les tengo mucho respeto porque, Federico, yo creo que estaremos de acuerdo que si no hubiera sido por ellos a lo mejor no estábamos nosotros aquí. O sea, porque antes el militante real de la ecología no era ni un bodeguero ni era un agricultor ni eran personas, consumidores que se tiraron a hacer esos productos porque querían comer sano, ¿no? Lo que no sabían era hacer los productos y yo creo que eso ha sido el cambio, ¿no? que hemos tenido en estos 30, 40 últimos años respecto a la alimentación. Hace esa fecha que tú mencionas pues éramos bichos raros, éramos como pues cabía que fumaba porros y transportaba autovías con pancartas y todas esas cosas, ¿no? Sí, éramos ya no somos una, tú lo hiciste, pues confiesa, me confiesa. Y entonces al final eso que hoy en día pues ya hemos pasado no de una moda, sino ya no es una moda, es un hecho, ya somos un porcentaje del mercado y es una cosa que todo el mundo ya nos conoce y ya no es como antes cuando alguien probaba un vino ecológico malo y decía, bueno, pues que todo eso es malo, ¿no? Sino que yo siempre contestaba y cuántas veces ha probado usted un vino convencional malo y por eso todo fue el caso. Ahí no fue el caso, entonces al final ya hemos cambiado un poco ese asunto y yo creo que una prueba fácil de lo que puede hacer cada uno es que cuando nos juntamos en las ferias y todo eso nos pegamos esas pechas de vinos porque lo tenemos que probar todos y no paramos y tal y al final es que no estás cargado de alcohol, estás muy bien, o sea, yo a veces incluso me había en situaciones muy complicadas, me ha parado la Guardia Civil para que tenía que soplar, después de haber tomado tres o cuatro días de vino, literalmente recién levantado a la mesa, bien comido, pero sin ninguna copa ni nada, por suerte, y copa me refiero de bebida blanca, y nada, me tomo usted el carnet de conducir porque yo he bebido que confieso ya para que me van a soplar, no, 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 sobre usted, sobre usted y al final, no, usted ha bebido, sale 0,01, digo, ya sé que he bebido, vaya usted para acá, eso es el camino que viene. Eso voy, eso voy. Quiere decir que es imposible, entonces mi gran explicón a todo eso es que cuando tú bebes un vino, digamos, convencional a veces, tiene que empezar el hígado primero con toda esa química para deshacerse, para llegar al alcohol, ¿no? Y claro, pasa mucho, me tomo una copa de vino convencional y digo, bueno, Dios mío, que parece que he tomado 20 tintónics, que estoy completamente volacho, ¿no? Cambio de vinos naturales, tomas ecológicos, vitamináminos, tomas una botella y dos o tres, no hablamos de copas, sino botellas, y todos estamos acostumbrados en el sector de beber, ¿no? Por lo tanto, pues, que se nota que hay algo ahí que facilita que el producto sea, digamos, mucho más natural para el cuerpo y mejor las cosas como son, y esa prueba la puede hacer uno fácilmente en su casa con una botella convencional por delante y otra ecológica y en media hora sin hecho, vamos. Yo creo que si es ecológico el vino, si le presentas el certificado te sube una décima en el globo. Bueno, venga, vámonos, vámonos a este que nos queda un poco tiempo y no quiero que nos vayamos corriendo. Oye, esto es una maravilla, esto, vamos, yo lo he visto, la capa que tiene el vino, yo no sé si se ve, o sea, la presencia, la hechura del vino y te lo he echado en la nariz, yo me lo he echado en la nariz y parece que vengo de allí, del viñedo, ahora mismo, de ir oliendo la hierba de la viña. Sí, sí. Qué maravilla. Cuéntame. Hablamos de la Lemberger, de nuestra marca Azenipo, 100% Lemberger. Por cierto, Azenipo es el nombre del teatro romano que tenemos a pocos kilómetros, nueve kilómetros por encima en la bodega y bueno, pues es un nombre que viene del origen híbrido y significa tierra de vinos si lo traducimos al castellano y ya digamos, primero fue un poblado híbrido, después venían los romanos, cogían esa gran población y pues convirtieron aquello en una gran ciudad romana, fue una de las cinco ciudades romanas más importantes de Andalucía en su día y tenía derecho incluso a acuñar su propia moneda, ¿no? Y curiosamente en la moneda pues no han puesto la cabeza del César o del emperador sino pusieron lo que es el racimo digamos de la uva y la espiga de rigo, por lo tanto ya sabemos que hace dos mil años la viticultura era socioeconómicamente muy importante en la zona si no nos hubiera puesto ese símbolo digamos en la moneda, ¿no? y aquí estamos con el Patinipo 2016 Maravilloso, ¿eh? Fantástica Vamos, para mí es brutal es un vino que como he comentado antes es mi Pugue Insigne nuestro vino favorito y bueno pues es un vino que tiene una característica que no lo puedes comparar con nadie porque muchas veces me han preguntado pero ¿cómo se comparte la uva? ¿a qué se comparte? o el vino es que no se puede comparar con un berlón ni con un tempranillo ni con un cabanet no tiene nada es una uva muy propia y muy característica tiene un toque así a cereza silvestre sobre todo que es lo interesante para mí mantiene el carácter que de la ligereza de una Pinot Noir por mucha capa que tenga no es un vino pesado es un vino que puedes tomar cantidad incluso por su por su ligereza que tiene en sí pero a su vez cuando ya tiene el paso en poco pues marca perfectamente la profundidad y la complejidad que tiene es un vino muy completo y a su vez muy complejo dentro de lo sencillo que es y ese taruño que marca muy bien lo que es el toque mineral y lo balsámico y lo habitualmente lo antes parece que viene este rozando digamos con los zapatos con los pantalones con la pierna la hierba y tiene este todo ahí una mezcla de flores de cítrico de todo en ese aspecto que es un poco lo interesante y a su vez mantiene la seriedad y es un vino también muy seco en ese sentido que mantiene la seriedad y lo balsámico de nuevo que incite de nuevo mucho a beber y a producirte mucha salida en boca tiene un sabor muy largo muy largo yo mira al principio me ha recordado no sé ojo yo digo lo que me ha recordado a mí no sé si será cierto o no a ese como cuando tomas ese café ese pozo de café torrefacto cuando cuando acabas que te quedan esos granitos de café cuando acaba el café y ya ya se va el sábado el café y te queda el sabor del grano oye eso al final que me ha recordado mucho a los Pedro Jiménez antiguos cuando cuando olvídate del dulce del Pedro Jiménez de esa de esa nota ácida de torrefacto que queda ácida y torrefacto que tiene pues espectacular esto esto con una carne de caza potente tiene que ser brutal ¿no? eso es nuestro comodín la verdad que es un vino que se ofrece a lo que tú has dicho una carne muy potente incluso de caza y aunque sea pues un chuletón tampoco claro a su vez todo el tipo de pescado y también todo el tipo de pasta de ensalada es un vino todo terreno como quien dice es una complejidad que tiene que le permite margar con todo y luego es curiosamente que para todo el mundo le gusta o sea yo lo compruebo aquí en Podella con visitas y tal que da igual que sea personas jóvenes o personas mayores o mujeres o hombres a todos le gusta y a todos le encanta en ese aspecto ¿no? y para mí es un reflejo de una variedad que no se ha conocido que igual ha sido plantada en Andalucía en España hace 2.500 años como hemos comentado antes con los libros que se perdió y que bueno la hemos vuelto a traer y funciona perfectamente de hecho hoy en día es la variedad más plantada en Australia por el tema del cambio climatológico hay que también tiene para mí otra ventaja que bueno que yo yo creí que estaba en 13 grados y que va que va está en 14 grados de alcohol o sea no hay alcohol tampoco o sea es lo que hablaba antes el alcohol tiene una integración tiene una armonía brutal en la estructura del vino o sea me parece me parece me parece una obra de arte Federico gracias como decimos aquí vinos que pertenecen a su tierra si no y lo que tú dijiste antes vinos vivos que son vinos que al final cuando no acabas la botella pues pones el corcho lo guardas en un sitio fresco lo vuelves a recatar cuando pasen dos o tres días dos o tres semanas y se mantienen tranquilamente abiertos incluso aunque sea solamente el contenido de una copa dentro de la botella y el resto todo el aire no hace falta ni hacerle el vacío ni tampoco la bomba de vacío ni tampoco el corabín ni nada y se mantienen tranquilamente durante un mes y la verdad que son vinos que se comportan muy bien en ese sentido y puedes conseguir también con esa oxigenación superoxigenación digamos de sacar otros gustos al vino diferentes cada año pero en cada día que va pasando y que el vino se oxigena más se oxigena más al final tienes también otra característica que antes no lo tenía por tanto es lo bonito de una botella cuando la abres una mesa y ha pasado una velada digamos un poco con tiempo un par de horas y tal que has podido aprovechar de la misma botella diferentes sabores seis, cuatro, cinco, siete diferentes sabores y gustos que te hace que el vino sea también de nuevo pues un espectáculo en el sentido que no es lo mismo al principio que al final o sea que es como si hubieras catado siete por ellas diferentes y muy bonito a nivel económico mucho más económico que también claro es como pasa con los vinos generosos ¿no? cuando cuando estamos tomando esos vinos que empiezan la copa con un sabor y unos aromas y acabas con otras yo de hecho ahora mismo estaba oliendo el rosado otra vez es que es una maravilla es que sigue siendo chuchería y lleva ya un rato que era para que los volátiles del aroma se hubieran ido ya ¿no? y es que están están súper presentes y este ya te digo este yo no lo conocía y es espectacular pues nada oye pasamos a la Montilla con la Moscata del Negro a ver qué tal va por ahí ¿el qué? perdón te pedías hacer una prueba en Montilla a ver qué tal con la Moscata del Negro te pedías hacer una prueba con la Moscata del Negro pues mira ahora mismo acabamos de plantar unos viñedos en la zona alta de Moriles Moriles Alto a ver si viene un día por aquí y ve esto que yo he ido por allí varias veces y una de las de las variedades que hemos puesto ha sido la la Moscatel de grano menudo vale queremos hacer alguna hemos puesto Pedro Jiménez obviamente Moriles Alto y ahora Moscatel de gran número uno ¿sabes? no te preocupes no le digo nada al consejo no bueno como dice el otro el consejo ya lo sabe todo vamos a el amontillado muy bien tú te llevas bien con tu consejo ¿no? y hombre perfectamente nos hablamos todos y yo también y ellos contigo bien perfectamente claro igual bueno ahora vamos a pasar al amontillado ¿vale? yo le he dado a elegir a Federico cuáles dos quería acatar hoy y ha seleccionado el fino del amontillado y ahora me explicarás por qué venga háblame del amontillado ¿qué significa para ti? sí, sí el vino fino para mí es la esencia es como si vas a un restaurante y pides una ensalada rusa o un filete y es como o vas al baño ves como está limpio y tal y así ves perfectamente es el destigo a ver cómo es el resto del entorno un buen fino en una bodega de vino generoso es como ya después hablamos ¿no? es un poco así y lo mismo pasa con el amontillado pero como con más seriedad ¿no? con más potencialidad porque ahí están luego los años también y al final pues hay como más en juego al pasar más tiempo pues tiene más riesgo y bueno pues al final hay más maestría también en conseguir digamos no sé todo el mundo cría un caballo con tres años pero luego tomarlo y tenerlo bien otros dos años pero luego para que sea un buen caballo para que sea un cementer que luego sirve también para reproducir todo eso ya tenemos que ir a 15-20 años y aquí pasa un poco en esa línea ¿no? en ese sentido es un poco de cata estos vinos así en una bodega generosa ya sabes el resto lo que pronto tiene que ir o sea ya ya no hay duda ¿no? es un poco el así el ADN ¿no? puedo decirlo de alguna forma ¿no? y además me encantan tanto los vinos como los amontillados ¿no? que son que son vinos que la verdad es una pena que haya caído tanto el consumo que haya caído tanto la digamos el tema de la imagen ¿no? porque lo que yo vengo a vender la gente se va por otras bebidas pues no sé cerveza cubatas lo que sea y 200.000 cosas teniendo esos tesoros y a estos precios en el mercado entonces es una una pena y la verdad estás haciendo una gran labor a nivel de diseño de etiquetas a nivel de presentar los vinos y a nivel de rejuvenecer un poco esa cosa que tenía un poco el vino generoso ¿no? digo tenía porque la verdad que llevo aquí años para poder decir eso más o menos y es algo que es fácil y que se puede tomar con cualquier persona en cualquier momento y con cualquier producto ¿no? un poco en ese sentido y bueno a mí me ha ayudado mucho Federico un poco el discurso que estamos teniendo esta tarde o sea hacer un amontillado si lo que va a prevalecer en el vino es el alcohol y la madera y la complejidad es un amontillado antiguo pero si en el amontillado con este manejo de cubiertas de viticultura ecológica donde la levadura lavamos o sea nuestras levaduras yo digo nuestras levaduras que son son para mí el tesoro y además es un tesoro que es imposible de copiar porque se generan con el tiempo con la buena práctica ¿no? es como cuando uno se alimenta bien durante toda su vida y uno tiene una vida equilibrada y uno hace deporte uno no es sedentario al final tu organismo es brutal pues lo mismo pasa en nuestros viñedos ¿no? yo creo que estamos de acuerdo los dos ¿qué pasa? que cuando tú tomas este amontillado pues es que volvemos a lo de antes es floral ocho años ¿eh? en crianza y es floral y todavía tiene ese recuerdo pero no lo marca que es lo bonito no tiene ese zapato viejo enganchado claro sino es eso que es una maravilla es completamente redondo limpio fino complejo de nuevo y sutil y lo bonito el alcohol tan bien incorporado que apenas lo crees cuando lees en la etiqueta es también el tallo y al final un vino con esa complejidad automática que es que se hacen las papilas cultivas y se vienen 200.000 comidas platos a la cabeza para aún sin hambre vamos para mí es un aperitivo como un digestivo o sea es un vino y por supuesto durante la comida de compañía perfectamente igual realmente tiene miedo a vino todavía y también los manzanillas y tal pero yo noto que la gente a veces no pide vinos como amontillados y tal tiene como miedo que parece que también tiene que tener 80 años y un patrón o tener una carrera muy gorda que tampoco es el caso o sea para la juventud y para cualquiera en cualquier momento vamos incluso en ese tiempo de calor que entramos ahora para mí es ese momento en el día que te sientes tranquilo y recuperas fuerzas es que es bien sabido que cuando cuando quieres combatir la calor no lo consigues con cosas frescas frías o sea los moros en Marruecos no toman agua fría sino toman té caliente y lo pruebas esa prueba al final se viene sudado del campo y exhausto y tal y te tomas ahí yo siempre me tengo mi copita hasta de agua corriente vamos o un vino así en 40 grados y es una maravilla y se abre el estómago y todo y comes mucho mejor y hace mejor y disfrutas además de una forma muy diferente en México toman tequila fíjate yo yo este vino me recuerda mucho a la Lemberger esta la variedad este que hemos probado anteriormente me recuerda me refiero a esa complejidad a esa seriedad pero una seriedad fobial no sé si me explico es algo que es muy serio pero es muy fácil de entender yo creo que por ahí es lo que tienen en común los vinos los vinos que hemos probado y tuyos y los nuestros que la característica principal ha sido es serio es bueno es digamos está vivo pero pero es fácil no sé si le pondríamos el adjetivo fácil Federico o quedaría demasiado simple yo estoy contigo y muchas veces también tengo mucho cuidado al expresarme porque para mí es como si fuera beber agua ambos vinos este mundial parece que te pasa agua sin insultarte sino todo lo contrario efectivamente porque justamente si tememos algo de tomarnos un vino amontillado en estos tiempos ya de calor es porque es un vino demasiado pesado demasiado alcohólico para que esto es que tomas agua y lo mismo pasa en nuestro Lindbergh en ese sentido pero luego te lo tomas y te satura tanto te satura te enriquece tanto de la complejidad de aromas que tiene y de digamos de toques gustativas y tal que al final te fascina al final es un poco el equilibrio de la naturaleza porque creo que no digo ningún secreto que si tú y yo decimos que nuestro porcentaje lo que ponemos como humanos para mí por ejemplo yo pienso que es entre un 10 y un 20% como mucho en un vino el resto es totalmente y ahí lo colocamos nosotros al final es una naturaleza en la que juega ese papel lógicamente con nuestra ayuda que decimos cuando hacemos la vendimia cuando hacemos un trasiego o cuando hemos plantado esta variedad en qué sitio y qué trabajo hacemos en el suelo y en qué momento y qué hierbas elegimos para cubrirte vegetal o lo que sea pero dentro de eso la naturaleza hace su juego su papel y ahí no podemos intervenir nosotros y además yo creo que la clave es no intervenir para que haga su papel y de esa forma crea una complejidad que ningún otro humano o ninguna máquina sea acabada de hacerlo y yo estoy seguro que si los chinos supieran fueron capaces de hacer un yo qué sé un Chateau Petrus que es un vino de 4.000 euros la botella pues lo harían no me refiero en plan falsificar la etiqueta o lo que sea sino me refiero a crear un vino de meterlo en un laboratorio sacar todos los componentes con esas maquinarias que ya sabemos que existen y tal y luego volver a recomponer para una vez sabiendo ya cómo iba cada componente qué cantidad y tal pero que seguro que alguien lo ha hecho y seguro que han probado miles de veces y seguro que han visto que no puede por lo tanto porque la naturaleza no ha jugado el papel ahí no ha hecho esa armonía que naturalmente debe de hacer el campo y ahí es donde nosotros tenemos la suerte que tenemos unos viñedos potentes que se defienden bien con todos esos contratiempos que a veces tenemos días especiales de frío de calor de sequía lo que sea pero que tienen su energía ahí que cuidan y que ellos saben cuándo lo pueden dar o no y el buen trabajo pues tienes al amor para mí una mala cosecha sería una cosecha que donde hubiera habido un granizo una granizada una inundación o algo así donde realmente hay un daño mecánico en el vinhedo pero una mala cosecha por tener menos o más o tema biológico no es porque es un vino diferente y ahí es donde vamos vamos a crear vinos vivos estamos haciendo creando vinos vivos que reflejen fielmente su capacidad digamos aromática de cada año y de cada década y al final conseguir eso no es fácil y es tan fácil porque lo hace la propia naturaleza en ese sentido aquí hay una frase Federico que usamos mucho en la bodega que es que a nosotros ya no nos importa lo que hay aquí lo que nos importa es qué hemos hecho o qué ha pasado hasta llegar aquí qué camino se han dado y otra frase que me gusta mucho es que nosotros no intervenimos en el vino acompañamos al vinhedo acompañamos el proceso yo creo que eso es lo bonito de nuestro trabajo mira nos pregunta por aquí que a qué temperatura lo tomaríamos Juan mira yo estoy tomando todos estos vinos natural o sea no lo he metido en o sea la temperatura en la calle aquí ahora mismo yo creo que estamos en la bodega estoy a 22 grados bueno espectacular esto a 22 grados porque si le frías si le enfrías a estos vinos incluso al rosado que se supone que siempre que había que tomarlo frío le quitas capacidad lo que pasa que también hay que acostumbrarse a tomar vinos rosados en paréntesis calientes no es como si te tomas siempre un tomate en el supermercado y hasta que hayas probado el primer tomate maduro que tú mismo lo quitas de la muerte de tu abuelo pues te parece que no estás tomando tomate porque anteriormente era el tomate pero es al revés ahora te estás tomando el tomate y verdero y ese es el gusto de verdad y te tienes que acostumbrar primero a ese gusto que es diferente es tan diferente que te abruma al principio pero luego te vas entendiendo y aquí pasa igual cuando estos vinos yo me imagino ahora cualquier plato de queso cualquier tipo de queso cualquier tipo de jamón o de embutido de chasina o de pasta así es que con estos vinos son riquísimos y claro lo que juega el papel es la temperatura cuando más no calientes por supuesto que no hombre si estamos en una terraza con sol encima hay que no claro obviamente pero aquí en sitios cerrados donde no dé el sol eso 18 16 va integrado sin miedo ninguno y poco a poco va uno acostumbrándose y yo lo estoy disfrutando yo lo estoy disfrutando a esa temperatura bueno Federico oye pues nos vamos a marchar antes de irme me gustaría mostrar estas fichas que me ha encantado te voy a copiar además yo sé que a ti no te importa que te copien o sea Federico en la ficha del vino tiene el tío tiene el tío la santa paciencia de poner el año climatológico que ha vivido esta esta cosecha de vino o sea te habla que el día X hubo una granizada o hubo una baja temperatura o hubo una tormenta que floreció la viña brotó y el racimo floreció o sea me parece magnífico y la cata también le ponen la fecha de la cata o sea me parece porque cuando yo digo un vino me sabe a esto es hoy en este momento como ahora mismo contigo pero yo pongo el tapón a la botella y la dejo en la nevera o en un sitio fresco y mañana lo saco y catamos otro ya es otra cata y muchas veces me dicen la gente oye pero lo que tú dices en tu ficha de cata no es lo que yo percibo ahora digo esperte que me hablo por ahí contigo y vamos a la ficha a ver qué fecha pone y hablamos si han sido tres meses un año o no sé cuánto que ha pasado y por lo tanto ya lógicamente el vino como sigue vivo expresamente como sigue vivo pues tiene otra característica y menos mal porque si fuese igual pues ya sería como la coca cola pues pues déjame tú qué disgusto pues bueno yo mientras tú te despides bueno te voy a dejar que te despidas y yo ahora le diré a mis chicos que nos vamos pero me gustaría enseñar el diseño de botellas que tiene porque claro no hemos podido catar todos los vinos que me han mandado pero soy un afortunado porque me voy a poner me voy a poner hasta las botas mira mira qué diseño tiene muy bien de etiqueta falta el blanco que lo siento mucho no haberte lo mandado no te preocupes cuando venga me lo traes oye Federico agradecerte mucho el que me haya acompañado en esta hora de verdad que para mí siempre es un placer el hablar contigo el tenerte al lado que siempre yo sé que cada vez que te llamamos ahí estás tú el agradecerle bueno a toda la gente que nos ve que nos sigue todos los martes el hecho de poder de poder disfrutar con ellos y enseñarle un pedacito de enología y de viticultura de nuestra región y bueno yo lo espero el martes que viene yo espero ya entramos en junio en junio tendremos cinco actividades nuevas igual hablaremos de vinos de Galicia nos iremos al norte nos iremos a la otra punta para hablar también de otros vinos hablaremos con periodistas hablaremos con el director de la guía Wynap que creo que que también es bueno conocer que piensan los que los que nos juzgan y los que nos ponen los numeritos de nosotros y que pensamos nosotros de ellos yo dije un día Federico que deberíamos de ser una guía de periodistas nosotros una guía de periodistas muy buena idea no había pensado nunca en ellos la verdad que muy buena idea pues nada yo por mi parte agradecerte dejarte que tú despidas ya y nos vayamos y bueno y muchas gracias verdad por este ratito Paco muchísimas gracias a ti por la invitación la hemos pasado súper bien yo por mi parte encantado ya sabes y bueno pues siempre me gusta terminar una frase bueno varias frases pero una sobre todo me encanta que lo dijo la madame Rochil que dijo que hacer buen vino es muy fácil lo más difícil son los 200 años entonces depende cuando te toca y bueno como tengo la suerte igual que tú que nuestros padres abuelos y mis abuelos se han dedicado a esto pues al final tenemos la suerte de que estamos en una fase ya que creo que hemos pasado esa crisis de los primeros 200 años y podemos aportar digamos información bien traída de los antepasados y otra frase muy bonita que me gusta siempre comentar es que el tiempo es demasiado valioso para tomar vinos malos y un día sin un buen vino que he perdido vamos totalmente encantado que disfrutéis cuidaros mucho todos y hasta la siguiente igualmente brindemos con afinipo salud yo con una montilla con una montilla por cierto salud nos vemos cuidaros mucho adiós